Ahora sí, qué noche la de anoche. Qué ruidosos los chicos. Pero claro, para nosotros el momento del Martín Fierro fue haber ganado el premio como Mejor Noticiero Nocturno. Lo agradecimos un montón y vaya, si lo festejamos, éramos una banda. Sí, ruido, arriba del escenario y abajo también. Vamos. Mejor Noticiero Nocturno. Primero vamos a mostrarles el lado A. Ganadores, Telefe Noticias. Ahora, el lado B. Ganadores, Telefe Noticias. Éramos tantos que Santiago del Moro dijo esto. Todo salió, el salón subió. Son un montón, ahí está, fuerte el aplauso, Telefe Noticias. Y una vez abajo a nosotros, que casi nunca nos faltan las palabras, solo pudimos gritar esto. Dale campeón, 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 dale campeón. Ahora sí, palabras de los conductores para el equipo y para ustedes, los que nos ven. Gracias a la gente que nos ve, gracias por ese premio hermoso que significa todos los días estar. Estamos sintiendo en este momento. El corazón latir fuerte y la alegría de celebrar con todo este equipo, con el que trabajamos en lo que amamos todos los días. Es eso, el noticiero de ese equipo, un grupo de mentes hermosos que amamos hacer periodistas. Y ahora sí, el festejo del campeón. ¡Qué linda felicidad, qué linda felicidad! Le mandamos la copa. Por eso sepan disculpar si hoy hubo algún error. Messi nos cambió a todos, Messi nos cambió a todos. Ay, qué fantástico. Gracias, gracias a todos, los que están atrás de cámara, a todos acá en Telefe, que nos hacen posible encontrarnos cada día, cenar con vos, de verdad. A todos y a cada uno, somos muy felices haciendo lo que hacemos. Muy felices. Y gracias a vos. Es tuyo de verdad, no es demagogia. Es tuyo de verdad. Sí, señor. Por acompañarnos todos los días, por marcarnos el camino y por recordarnos por qué estamos acá, para ser periodistas. Y por estar cerca de esta realidad en la que nos permitís acompañarte, que no es nada fácil. ¡Gracias!